La HTFX 9000 de Sony es una exclusiva barra de sonido con Dolby Atmos que produce una experiencia de sonido surround tridimensional virtual. Compatible con Dolby Atmos y DTSX, este sistema ofrece a los amantes del cine una experiencia de película envolvente en casa. Escucha el sonido desde todas direcciones, sin necesidad de altavoces de techo ni adicionales, gracias a Vertical Surround Engine, una tecnología inteligente exclusiva de Sony. Junto con S-Force Pro Front Surround, crea un sonido surround virtual tridimensional. Disfruta de una escucha envolvente a través de un sistema compacto de 2.1 canales que incluye un subwoofer que ofrece graves rotundos. Para disfrutar del complemento perfecto para tu televisor, empareja la XF9000 con el Bravia 4K XF90 de Sony. Podrás conectar los dos fácilmente mediante Bluetooth o HDMI para manejar ambos de forma remota. La barra de sonido se ha diseñado para integrarse cómodamente en la parte delantera del soporte del televisor. Además, la función de transferencia de 4K HDR y Dolby Vision garantiza el paso de las imágenes 4K a través del sistema de entretenimiento en casa, sin pérdida de calidad. La HT-XF9000 lleva a tu casa el sonido surround virtual que parece provenir de todas direcciones. No importa lo que estés viendo o escuchando, disfruta de un sonido envolvente de alta calidad en películas, programas de televisión y música. Siente la diferencia en tu sistema de entretenimiento en casa con Sony. Siente la diferencia en tu sistema de entretenimiento en casa.